Veamos los misterios del cocinero. Vamos a ver el caso. Mi hijo. ¿Qué tal? ¿Ya llegó? ¿La de él hizo un café? Maldito lobo. ¡Te vi deshichado! No. Vi lo que hacías. Yo no hice nada. ¿Me quieres matar? ¿Te quieres matar, verdad? ¡No! Maldito de melle. ¡Desgraciado! ¡Járgate! ¡Lárgate de mi talla! ¡Lárgate! No quiero volverte a ver por aquí. Si te veo, te rompo el alma. ¡Fuera de ti! ¡Lárgate! 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 ¿Qué haces aquí, Manuel? ¿Cómo te atreves a entrar así de sucio a mi cocina? Te corrieron del trabajo, mamá. Tú me vas a hacerme rabiar. ¿Por qué te corrieron? A ver, dime. Yo trabajo bien, pero mi patrón es muy malo, mamá. Me gritaba mucho. ¡Estúpido! ¡Nunca duras en los trabajos! Tú sabes muy bien que yo no te voy a durar siempre. Pero mira la edad que tienes. ¡Vos! ¡Vas a ir exportando de responsables! ¡No tienes perdón! Mañana consigo otro trabajo, mamá. ¡Apestas, güey! ¡Es muy mal! ¿Qué traes en esa bolsa? ¡A ver! Una torta. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno porque invité a la vecina a comer y no quiero que te sientes con nosotros! Te avergüenzas de mí, ¿verdad? Sí, sí, ya lo sabes. Así que ve a bañarte y no salgas de tu cuarto. Quiero comer con Edita en paz. ¡Anda, vete! ¡Oye! Y no vuelvas a entrar a mi cocina. ¿Entendiste? 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo corrieron del trabajo. Ya no sé qué hacer con él. ¿Sabe, Amelita? Miren, en el restaurante yo necesito un ayudante. Le voy a decir al dueño y a lo mejor con mi recomendación más rápido le den chanta. No, 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 no. Ahí no. ¿Por qué no? No es buena idea. Ay, ¿por qué no? No te lo recomiendo, Edith. No. Manuel no vale la pena. Ay, Amelita, eso está muy dura con él. ¿Por qué? Mi hijo está mal. Es como lento, terco. Por eso siempre está solo. Porque convivir con él es insoportable. De veras. ¿Qué hubiera dado yo mejor tener una hija como tú? Ay, gracias, Amelita. Yo también la quiero muchísimo. Hola, Manuel. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Bien. Ahí estuve en tu casa. Comí con tu mamita. ¿Qué haces, eh? Este, bueno, yo... Lo que pasa es que está tapado el drenaje y al rato toda la cuadra va a tener problemas con las tuberías. Y así como no tengo otra cosa que hacer, pues me gusta ser útil y ayudar y... Ay, pues qué buena onda eres, ¿eh? Pero eso lo tiene que hacer la delegación, ¿no crees? Pues nunca lo hace. Bueno, tienes razón. No le vayas a decir a nadie que yo hago esto porque me da pena y no quiero tener problemas. Sí, sí, seré discreta. Bueno, ya me voy, ¿eh? Bye, Manuel. Adiós. Ay, oye, si me olvidaba. Necesitas trabajar, ¿verdad? Sí. Mira, pues si quieres le puedo decir a mi patronia, a lo mejor te da chamba de ayudante en la cocina. Allí en el restaurante. ¿Te gustaría? Sí. Sería como un sueño trabajar ahí contigo en el restaurante. Bueno, pues entonces yo luego te aviso, ¿sí? Bye. Adiós. Adiós. Por Dios, Manuel. ¿Qué traes ahí? Vete de aquí. Eres una trigosa, mamá. Le hablaste mal de mí a Edith. Sabes que ella me gusta y soltaste tu veneno, manito. ¡Saca eso de aquí! ¿Por qué me odias tanto, mía? No te odio. Pero es que desde niño te regodiabas en la porquería. En el excremento de tus pañales. ¿Te lo comías? ¡Nasiste mal de la mente! ¡Saca eso de aquí! ¡Fue horrible! ¡Ay! Yo no te pedí nacer. La sucia fuiste tú por parirme. Y ahora me desprecizaba con la mujer que amo, mamá. ¡Eso es más sucio que esto! ¿Entiendes? ¡Por favor, mamá! ¡Eso es más sucio que esto, mamá! ¡Ella no se va a querer nunca! ¡Nunca! ¿Quieres tu medicina, verdad, mamá? ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¿Te sientes mal, mamita? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal, mamita? ¿Sí? ¿Te sientes muy mal? ¿Eh? ¿Te estás muriendo, mamita? ¿Te estás muriendo? ¡Ay, Manuel! ¿Vas a ser tragada por los gusanos, mamita? ¡Imagínatelo! Quiero que ese sea tu último pensamiento, mamá. Millones de gusanos te van a tragar por intrigosa. ¡Y por sucia! ¡Millones! ¡Millones! ¡De gusanos, mamá! ¡Millones! ¡Fue intrigosa, mamita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tus pastillas! ¡Mamá! Mamá. Mamita. Mamita, ¿estás bien? Mamá. Mamá. Mamita. Mamá Mamita Mamá Mamita Mamita Mamita